¡Hola a todos! Yo soy Loco25 y sí chicos, hoy estamos aquí en un oído para el canal. Bueno, hoy voy a estar dando saludos, promocionando canales. Y les quería agradecer por los 70 suscriptores, ya llegamos, o sea, hace una semana que habíamos llegado a los 50. Ah, sí, ya habíamos llegado a los 60, ahora estamos en los 70. Y hace tres días llegué a los 60 y como que ya pasó rápido, ¿viste? Y bueno, hoy voy a estar dando saludos, ya estaré en otra comisión, ya estaré en un montón. Estuvo muy épica y eso. A ver, voy a saludar a Marcos Droy IT, se pueden suscribirse a su canal. Andy Chan, My Panditas, Los Tormentales RD, Hictor Ramírez, Iván ProGamer, Pacu IT, Fabián, Alarcón, Ethan Bloch, Lautoro Vega, Van Dy Fainet, Ray Hitches, Sardino, y a Brad JB, 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 1404. Ahora les voy a mostrar los canales. tiene 59 suscriptores y le falta poco para que llegue a los 60 después Andy Chan que sube con una aplicación que se llama algo así, no se creen, no se que cosa tiene 320 suscriptores, se pueden suscribir, yo me ahora no voy a suscribir porque me olvide ahora se pueden suscribir a los tormentales y por último Héctor Ramírez que también se puede suscribir si quieren un saludo díganme por los comentarios y bueno ahí me estuvieron creo que fue en este video que dice la intro a ver si está acá si, soy Toño, también le mando un saludo a Samu, a Yoni Casa 2 y creo que no hay nadie más o si, mira ahí, creo que era de acá yo te saludo de Mandy el gameplay y Mikachu y también a Tisito Team si les doy esa sola duda y bueno, espero que les haya gustado el video les hay que comentar, les agradecer y suscribirse a más y nada, yo me despido adiós